Seguimos acá en Agritotal TV en el 22º Congreso Nacional de Aprecid. En esta ocasión nos encontramos con Gonzalo Bravo, él es el gerente comercial de la firma KWS Argentina, del semillero KWS. Gonzalo, nos gustaría que nos cuentes cómo estás viendo la campaña maicera, cómo la encarga el productor y cómo ve la decisión de estos a la hora de sembrar y la superficie y los costos. Bueno, en esta campaña en particular los productores están atrasando un poco la decisión de siembra y en este atraso concurren una serie de factores, entre los cuales hay una mayor proporción de siembras tardías de maíz en estos últimos años, con un argumento de rendimientos más estables. Esto trae un atraso también en la cosecha, en las fechas de cosecha, y por lo tanto en la toma de posiciones para las nuevas campañas. Por otro lado, el precio del maíz llevado un poco por el precio internacional está más bajo, y si bien el precio es menor, digamos, el margen que está dejando el cultivo de maíz en un esquema de costos más altos en pesos, el margen del maíz es menor que en campañas anteriores. Por lo tanto, el productor está demorando las decisiones de siembra. Nuestra expectativa es que la superficie se va a mantener o que va a crecer muy levemente. Sabemos que en el mediano plazo la superficie de maíz va a crecer por un argumento de sustentabilidad, por un argumento de mejora en las rotaciones, incluso de mejoramiento de la producción nacional de soja con antecesores de cultivo de maíz, y estamos trabajando en ese sentido. Sabemos que este año, digamos, más allá de que las condiciones no son las mejores para maíz, esto hace de que estas condiciones impiden quizás un crecimiento, pero estamos seguros de que se va a mantener el área. Así que claramente el productor de maíz reitera una actitud absolutamente selectiva hacia cultivares que le brinden una estabilidad en rendimiento, las últimas tecnologías, y bueno, y trabajamos como semilleros, como KWS estamos trabajando en ofrecerle a los productores justamente la mejor plataforma genética con las mejores tecnologías para la obtención de estos resultados. Y Gonzalo, en cuanto a variedades y genética, como bien vos dijiste, la superficie de maíz de segunda se ha incrementado enormemente en los últimos años, ya está casi 50-50 con los de primera, ¿qué es lo que cambia en cuanto a materiales? ¿Qué es lo que el productor busca en estos materiales de segunda? ¿Y qué es lo que ustedes desde KWS pueden ofrecer? Bueno, básicamente hay tres cosas que cambian significativamente. La siembra más tardía requiere materiales que tengan un mejor comportamiento sanitario porque es mucho mayor la presión de enfermedades, básicamente de tizón, en la siembra tardía. También son importantes otras enfermedades como fusarium sobre el final del ciclo o antragnosis, pero tizón, digamos, es un poco la vez, este año tuvimos un ataque significativo. El segundo factor es que requiere que los híbridos estén protegidos contra insectos porque también es mayor la presión de plagas en siembras tardías. Y el tercer factor es un buen comportamiento frente al estrés hídrico. Nosotros sabemos, todos los semilleros trabajamos en tolerancia al estrés. El único factor que se repite todos los años en todas las regiones es el estrés hídrico. En la medida que atrasamos las fechas de siembra, requerimos de híbridos que tengan, que le aseguren al productor un piso de rendimiento. Así que estamos trabajando muy firmemente en estos tres aspectos. Bueno, Gonzalo, muy bueno y le deseamos mucho éxito y lo veremos luego de la campaña. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el esfuerzo de comunicación tan, tan importante en nuestro sector. Gracias. Gracias.